Por fin en Huancabelica, la película que paralizó al Perú entero. ¿Qué te pareció la película? Excelente, excelente. Realmente me ha tenido en sobresalto toda la película, se las recomiendo. Me ha gustado mucho, mucho la película. Hasta el momento es la mejor película de género, de terror, hecha en el Perú. Muy buena. Buenaza, buenaza. Pero manchacuy, por a mí, que ha chichado y ha cañado, 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 y ha cañado. El demonio de los Andes, del director Palito Ortega Matute. Únicas funciones en Huancabelica, sábado 6 y domingo 7. Funciones, 6 de la tarde y 7 y 30 de la noche, en el Auditorio Municipal, Manchego Muñoz. Entradas a la venta, bazar, librería Micro Center, Girón Virrey Toledo, número 208, Plazoleta Santo Domingo.